Hoy es 5 de enero del 2024 Audiencia programada para las 8 horas con 30 minutos ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo de Víctor Raúl, Zúñiga Burday Expediente 151-2016 Incidente 131 Solicitud efectuada por la defensa técnica de Fernando Yucicengo Sáenz Estamos grabando la audiencia, por favor Registren su asistencia El Ministerio Público Sí, muy buenos días, señor magistrado y a todos los sujetos interconectados a esta plataforma virtual Quien se dirige a usted es Gerardi Fiorella Peña Chumbe Fiscal Adjunta Provincial del Equipo 1 de la Primera FECOR con domicilio procesal en Girón, Carabaya 442, Oficina 201 y los demás datos ya consignados en la sesión anterior Buenos días Gracias La defensa Muy buenos días, doctor Muy buenos días con la señorita fiscal con todos los presentes por la defensa del señor Fernando Yucicengo Salas la abogada Laura Elena Solís Arandia identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima número 58.915 como defensa conjunta del doctor Bustamante y en esta oportunidad el señor magistrado no ha podido conectarse y justo también quería solicitar que en horas de la mañana bueno, será hace media hora aproximadamente se comunicó conmigo indicándome que se encontraba mal de salud al parecer tiene COVID y también le han realizado una operación algo de la boca y no le permite poder hablar me he comunicado con él vía WhatsApp entonces me ha manifestado que no va a poder participar en esta audiencia esta audiencia estaba programada efectivamente para el día de hoy y él iba a sustentar este pedido de cese de prisión preventiva y él recién me ha comunicado hace media hora este hecho lo cual pues no me ha permitido a mí poder tener el tiempo suficiente para poder prepararme y en su defecto pues yo poder sustentar porque yo también soy defensa del señor Chiquicentos Salas ¿Es defensa conjunta, doctora? Sí, somos defensa conjunta señor magistrado Ya A ver, también está su patrocinado, ¿verdad? Así es Para que nos proporcionen su nombre y DNI, por favor Muy buenos días señor magistrado Buen día Buen día Buen día, señora fiscal Buen día con todos el que lo saluda es el subjudicial de primera en retiro Fernando Chiquicentos Salas con DNI 07764012 domicilio en Girón Puente y Cortés de María 889 Magdalena del Mar Correcto, gracias ¿Está dando fe del desarrollo de esta audiencia? Buenos días con todos los presentes mi nombre es Jessica Angélica Anica Marones especialista de audiencia la misma que da fe de la presente audiencia Gracias Muy bien Entonces, doctora Solís su pedido en concreto si pues efectivamente uno con las cuestiones de salud se presentan a última hora es imprevisible muchas veces ¿Cuál es su pedido de todos, doctora? Sí, señor magistrado nosotros solicitaríamos por esta única oportunidad se pueda reprogramar esta audiencia para una nueva fecha sin perjuicio de ello en el día el doctor Bustamante va a estar presentando el documento que acredita pues su estado de salud aunque él se encuentra ahorita con COVID ¿no? y bueno se reprograma para una nueva fecha a efectos pues de que en este caso el doctor Bustamante quien es la persona que ya se encuentra preparada para poder sustentar este pedido de cese de prisión preventiva lo pueda hacer Señorita fiscal señor magistrado tomo en consideración los argumentos de la defensa de la doctora Laura son situaciones que no se esperan pero si no se encuentra digamos preparada esta solicitud de cese en todo caso siendo ellos los solicitantes deberá reprogramarse para una nueva fecha voy a traer la agenda entonces ya en un momento por favor le indicó doctora cuántos días aproximadamente durará este estado de salud porque le entendí también creo que lo había recuperado o algo así ha tenido una intervención en la boca doctor ha tenido una intervención en la boca por eso aproximadamente entonces cuántos días estará en este estado el doctor porque a lo mejor programamos la próxima semana a partir del jueves y va a ser muy pronto por eso la pregunta pues sería para esa otra semana del 15 al 19 para el 15 mejor para el 15 yo creo que sí doctor para el 15 hoy día es 5 para el 15 entonces ya se tiene dos fines de semana y toda la próxima la próxima semana entonces para el 15 perfecto doctor el ministerio público considerando considerando ser una solicitud de la defensa y estando de acuerdo ella no tenemos oposición entonces para el 15 de enero igualmente a las 8 horas con 30 minutos es el incidente 151 2016 incidente 131 entonces ha pedido de la defensa por motivos expuestos sabiéndose comprometido de que se va a presentar la documentación pertinente el día de hoy con el estado de salud del doctor Bustamante se reprograma esta audiencia para el 15 de enero a las 8 horas con 30 minutos con el mismo enlace doctora Anicama ¿verdad? confirme usted por favor correcto doctora el mismo enlace gracias con el mismo enlace y subsisten los apercibimientos entonces concluimos esta sesión siendo las 8 horas con 41 minutos buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días